¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más, otro tutorial más para todos ustedes a petición de algunos suscriptores cómo poder formar sus propios kits copiando sonidos de otros bancos que ya están formados en la Roland SPS-X y en este video pues les voy a explicar cómo lo podemos hacer, pero antes que nada pues te invito a que le des like a este video así un like bien grandote y bien perronón, por supuesto comparte con tus camaradas, suscríbete a mi canal, comenta ¿Qué más te gustaría ver en este canal? y pues con gusto vamos a tratar de hacer lo mejor posible por hacer más tutoriales acerca de estas máquinas que realmente pues ha gustado mucho este tipo de videos en este canal, así es que pues vamos con el tutorial a ver qué les parece y pues vamos a ver, yo acabo de escoger ahorita este banco el 48 donde no hay sonidos, ahorita no hay nada, ningún sonido, ninguno de los pads y por ejemplo si quiero copiar algún sonido de otro banco que me guste y quiero formar mis propios kits digamos me gustan la conga de este banco entonces haz de cuenta que le pego a esta conga y lo que hago es que me voy al quick y aquí le voy a poner copy copiamos, presionamos enter y ya después de ahí este salimos y nos vamos al banco 48 donde tenía libre le pego al kick perdón al pad que quiero poner el sonido digamos en este pad que viene siendo el número 8 le pego a ese pad para que se le seleccione y me voy otra vez donde dice quick aquí y nos vamos hasta donde dice paste ahí donde dice paste y le ponemos enter y otra vez enter eh dice que si lo queremos digo que sí y ya y ya copiamos el sonido aquí en el en el pad número 8 donde lo queríamos y así sucesivamente nos vamos por cada pad que queramos este por ejemplo a programar diferentes sonidos vamos a programar otro sonido vamos a deja cerca la cámara vamos a programar digamos un sincerro no bueno bueno una una un sincerro este sincerro que está acá ese sincerro lo tengo acá en el pad número eh vendría siendo el 6 acá está entonces lo que vamos a hacer es igual el mismo procedimiento le pegamos ese pad eh nos vamos a donde dice quick ponemos copy otra vez enter ya está nos salimos y pues nos vamos ahora si al banco 48 y en esta ocasión pues yo lo que había copiado la percusión aquí en este el 8 y ahora voy a poner el sincerro aquí en el 9 no tenemos ningún sonido y le pegamos para que se seleccione el pad y nos vamos a otra vez donde dice quick ponemos paste otra vez enter y ya se completó y de esa forma es como se copian los sonidos este de diferentes bancos y así lo pueden hacer sucesivamente por cada pad por todos los pads diferentes depende como quieran ustedes organizar sus sonidos sus samples y eso lo pueden hacer ya con todos los sonidos internos de eh la máquina ahora otra opción que pueden usar para programar sus sonidos es que eh pues descarguen sus sonidos que ya tengan descargados los sonidos en la máquina entonces digamos pues le voy a pegar otra vez a este a la conga esta y nos podremos ir a menú donde dice pads esa opción presionamos enter y aquí donde dice wave pues están todos los diferentes sonidos y ahí también irían buscando los sonidos que ustedes quieran ya que tuvieran programado los sonidos digamos ese sonido me gustaría programarlo es un ejemplo y ya le pondría enter perdón salida aquí el exit y ya se programa también y así también lo harían por todos los pads de la spdcx para programar lo mismo digamos le pegamos el sincerro acá donde estamos aquí 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 y pues sería la misma opción enter digo menú pad y pues aquí en esta opción donde dice wave es donde buscaría los sonidos y esa sería otra opción ya con todos los sonidos internos en la roland spdcx nada más que sería un poquito más tardado en cuestión de que si tuvieras que elegir todos los sonidos pero también pues se puede también es muy usual si lo quieren hacer de esa forma también lo pueden hacer así es que pues ahí está como pueden programar sus propios sonidos en la roland spdcx copiando de otros bancos los sonidos y formándolos así pues un poquito más rápido y ya si tienen los sonidos descargados en la spdcx algunos sean nuevos también lo pueden hacer como les expliqué ahorita en la segunda opción así es que muchas gracias por ver este vídeo like comparte suscríbase a mi canal y por supuesto espero que les sirva este tutorial y pues lo apliquen en todos sus proyectos muchas gracias por ver mis vídeos como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo gracias bye